¿Por qué está FK? No sé, tío Date, date Picha, esto no es justo, ¿eh? Esto no es justo, tío Espero que alguno de los tres enemigos, tío se iguale subnormal que el nuestro ¿Pero por qué va al espíritu otra vez? No sé, pero los del otro equipo tienen que tener por lo menos como mínimo un subnormal también ¿Digo yo? Es que hemos empezado el primer game y ya estamos, hermano. Es que como me gusta, tío ¿Picha, mete el knock-up? No le he dado en la carrilla, bros Ha tirado el rifle aquí Vale A ver si conseguís Creo que lo matábamos sin el plug igual, amigo Creo que te la ha fallo un poco Esperamos Eh, puede ser ¡Haz algo, picha! ¡Ay, Dios mío, Miguel! ¡Joder, picha! Bizarro ¡Joder! ¡Para, pacha! ¡Para, pucha! Close, close, close Piché, porque no estaba bajo torre mi compa, tío Está en el rojo Bien Me ha tirado la ulti todo para evitar que robara el rojo ¿Se muere o qué, tío? Aquí tienen shell Cuidado, Miguel, estoy volviendo Cool launch en 1 Estoy muerto No me voy, no puedo Como bloqueé, muero otra vez No me voy, no me voy Cuidado, Miguel No me voy, no me voy Volviendo Enemes, enemigos en la jungla derecha Estoy construyendo stacks No me voy No me voy Retreat middle line Retreat middle line Mira, tiene un Protectors Mask No me voy No me voy Ok Uy Uy Tiene mucha presión Estoy aquí Joder Me mata algo raro, tío No, no, un minion que no lo ha matado No me voy Voy a caer, tío Esa es la canción The Message De Dr. Dre Qué malo es Este, el cabrón Lo bloqueo bajo dos Rescubrio de Metod 2 Y no hace nada ¿Han hecho nada o qué? Pero nada No le quitan nada al Guanyu, eh Es mortal Full Genjis La verdad es que no se ve tan medio tan lind La Neza una vez ha fallado la ulti Ya Era free Vienen No puedo hacer nada Cuidado Qué mal huele esto, cabrón No me gusta nada este player Y además es que te pueden divea demasiado fácil Ah, vale Es que se lo come todo, Julio Y muerto Como ha muerto Porque le divea el Guanyu Y no sé Supongo que no tiene ulti No puedo por nada el Guanyu No tengo un shell Se está comiendo el buffo No, no se puede robar No, no se puede robar No, no se puede robar Qué mala suerte, tío No, esto seguro que es un tío cool Mejor que quieras Y nos ha tocado El payaso del grupo, tío Está el blue ¿Qué tal? Hombre Quería llevarme la way, dame El pavo se ha puesto a farmear De ahí Hay que farmear Hay que hacer cositas Blue, blue Ha hecho ya Ah, es verdad que no lo han robado No tengo bits No sé, tío Demasiado, tío Está siendo duro Picha, es que Quitan mucho, tío No es justo, tío Claro, lo quitan mucho Su equipo está muy fuerte Se hacen una puta pele, tío Dile que deje banear a vos Que va, hermano Yo no quiero jugar contigo antes Que si a Juan se ha baneado Si el problema no es la neza Cabrones Si el problema es que tenemos una pele Y si fuera una pele útil Pero mirad lo que se está pildeando, tío Joder, piche Con la neza se puede lidiar perfectamente Pero es que picha Te da poca vergüenza decir que estás terminando el cabrón, tío Es que no tiene ni vergüenza Que da pena, mi compa, tío El Wanyu Es capaz de zonear el solo Ha troleado ahí, que flipad Menos mal que ha troleado Y se la lleva él, tío Buena, tío Buena, tío Muy quieto Esto les va a dar las chiles Se va con una ulti Llega andame No, me voy a tirar ulti Yo no tengo el Emperor todavía, tío Y además no tiene la ulti nunca, ¿no? ¿Para qué la usa este compa, la ulti? Bueno, ya tengo el Emperor al menos Lo que tenemos que jugar bajo torre No queda otra Esa puta alfa, tío Bueno, es lo que hay, no las Yu's on así Puto Rishik, me han tirado la cara del Fenyster Creo que subimos al 20 Si subimos, tú lo has dicho No van a fringes antes No, ya me ha dado una capacidad de viveo Correcto Correcto Apagote Vale, está por la izquierda Ah, va a quedar Ya van a hacer el Fire Así que hay que vigilarlo Me están dando Ah, no, me están baileando Muchas gracias, tío Por comerte todo el daño, bichita Me están dando ya Están... Están... Maiteando Es que es una vergüenza Pichada Que estoy en Master Estamos en Master Estamos en Master Y se nos ha colado un bot Mitad de vida Bueno, me voy a intentar, pero vamos No puedo Ha tirado ulti en esa No, el 1G Debería morir aquí el 1G Muy bien Tengo un daño ahí Si Joder Bichita Encima falla No, no hay nada feo Leo Bichita Es que no es justo, tío No es justo Esto es Donde Los Los Tienen Es Tienen En Torno El Fonix ha sido destruido Están Es que no tiene ni vergüenza de que ahora Oiga, no sé por qué coño no juegas normal así ya Dicha, si es que eres muy malo, tío Pero muy malo, brother, porque estás en rankings Sí, para esto vivimos costa, brother Para esto vivimos, tío Haganos, aquí un random hay que arribarle Y es que es increíble Y después menos 100 Es demasiado malo Encima hay que llevarse hasta el buff, tío Menos 100 después, que es lo que más jode, tío Porque te dicen, bueno, venga, vale Pero no, es que es menos 100 Para nosotros, ellos son top 10 Y nosotros tenemos el bot Y ya verás que nos quitan menos 100, hule Seguramente Y son una, tío, que... Pichas Tampoco Pero... Pero cuando yo... No lo vas a ni beater Ya Ojo, eh? Está muerto este Joder, son más malos que el hambre, tío ¿Tiene fluk? Anytime soon ¿Tiene bling? ¡Han matido bling! ¡Dialo! ¡Dialo! ¡No puedo creer, tío! Encima Encima tienen suerte, tío Era worth el try, ¿eh? Es... Bueno Que no se te olvide 40 segundos muertos ¡Pichas, tío! ¡Pichas, tío! ¡Pichas, tío! No nos va ni... Ni... No sé, tío Ni un dedito ¡Pichas, ponme 20 segundos! No sé si se ha tira bits, tío ¡Pichas, tío! Debería, ¿no? Sí Que no sé, ya no sé cuándo tiene el anti-CC suyo, ¿no? No estoy seguro O igual nunca Irán al fire O si, yo voy a por full soul game ya, eh Ehm... Está bien, pero vamos Quizás yo hubiera sol reider Nah Tienes más vida que nosotros Más leves No mueres, ¿no? Te bailo bien al pavo No, he fallado Cuidado con esto Ha saltado a Tiamat, eh Tengo putos FB, tío ¿Qué es atrás? Joder Mía culpa Pero podríamos haber ganado ya la teamfight No puedo, Julio Nah, me mata el tornado, tío Nice Guachi, ¿quién? Pues menos mal, porque... No, vamos a pegar la soul game, cabrón He fallado, dos flags, tío Decisivos Que estoy muy... Muy cabreado No, no, no. Piñón puto pirrón ¡Eso es el instante cast, lo siento! ¡Yo, UPP! Muchas gracias por ese Prime. Qué pena, si hubiese estado un ratito más muerto ganábamos, creo. Excelente, no hay nada de parir. Quiero mi red. Pues te lo va a quitar como no digas a Nid de Django, ¿verdad? No creo. No sé, tío. Tienen tres blinks ellos. Esa música de Ethan Suuuge. Dile a la peli que se puede comprar una activa. No me gusta estar aquí, la verdad. Quiero estar bajo la seguridad de mi fuente y mi titán. Se acaba de comprar activa, ¿eh? Ha blinqué algo, daño, me vive. Joder, tío, que lo hableo el esto ahí, tío. Pichada, el buffo este tú solo al menos, peli, hija. No, Cabeza, ahí. ha habido un doble knock up y mi don no ha hecho efecto tío y no lo he podido arrastrar ha sido el de la peli seguramente, he tirado todas a ti tío, pero ha tirado bling me están reventando, me estoy pillando pero es un spirit tenemos que ir a nuestro feliz aunque se van a ir al fire eso sí debíamos defenderlo este tío está muy lobo conmigo si me llevan heroísmo el start es revivir no tengo actividad vamos a pulso el river ganar el fire este yendo ya este yendo ya lo he reventado eh lo pillo de aquí ha saltado no 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 no